Le cuento, la crisis causada por el coronavirus sigue causando malestar y esta ocasión le pega más fuerte a los trabajadores de la salud aquí en California. Justamente esta vez decenas de enfermeras alzaron sus voces por la situación que están viviendo en los hospitales. Nos vamos con Rosa María Orbach, quien nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Rosy. Así es, gracias. Muy buenas tardes, enfermeros y enfermeras de este hospital que se encuentra a mis espaldas en la ciudad de Covina. Pues están desesperados y sumamente cansados porque en esta pandemia ha aumentado su trabajo considerablemente. ¡Sí, Stephanie! ¿Qué queremos? ¡Ahora! Trabajadores de salud desesperados salieron del hospital para protestar y llamar la atención de los directivos para que traigan refuerzos y haya justicia laboral. María Carranza lleva 25 años como enfermera. Mire, trabajamos aquí como se llama, en Manet Hall, es Intercommunity Hospital y estamos aquí reunidos precisamente por los ratios que tenemos de enfermería con los pacientes, el cual pensemos que es muy inseguro tanto para los pacientes como para nosotros. Estos trabajadores dicen que están en crisis. Las tareas laborales aumentaron en un 80% por tantos enfermos del COVID-19. Y lo que está pasando ahorita, nos quieren dar más pacientes y es imposible ahorita. Ya en ciertos pisos ya no hay camas. Nuestro equipo de noticias se comunicó con los directivos del hospital para saber su versión sobre estos hechos. Sin embargo, no hubo respuesta. Esta enfermedad es muy... no sabemos qué se puede esperar. La estabilidad cambia de pronto y es necesario que podamos tener ojos para los pacientes que nos asignan y tener más pacientes no va a ser seguro. Estos trabajadores de salud aseguran que seguirán insistiendo con este tipo de manifestaciones hasta no ser escuchados. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes.